Malcriado de la penca, el portal de noticias número uno en Veracruz y Oaxaca. Alcalde, se vienen las fiestas patrias, alcalde. Así es, como es costumbre aquí en Matlahuaca, hace dos años, ocho meses, estamos en esta edición, hemos hecho festividades dignas de Matlahuaca. Hoy invitamos a todos los municipios cercanos a este gran municipio de Matlahuaca, que vengan a divertirse, solamente como siempre se les ha comentado, que está garantizada la seguridad, pero también que está garantizado este 15 de septiembre, este grito de Venecia, como todo mexicano, como todo de nuestra vacancia, debemos de darlo, espero que vengan todos, que todas las comunidades cercanas, como Chilapé, Tenoza, Patachuca, Cabecera, Chalpa, las cuatro, y las comunidades, que estén aquí muy cercanas, que vengan al grito, que realmente es una noche mexicana, es una noche para todos ustedes, estaremos nosotros, mi esposa lo llaman Cruz y un servidor, aquí atendiéndolos, todo el personal que está atendiéndolos, y asegurando la seguridad, como es que para sus familias, pero también la diversión, como es que ha utilizado de esta administración, totalmente gratuitos, los bailes, las fiestas que hemos hecho, así seguirá siendo en esta administración, los esperamos. Comprometido con la verdad, por eso, somos el número uno.